¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca... Alejandro Sanz en concierto El artista pub más importante de habla hispana regresa para una única presentación en Colombia Bogotá, martes 23 de abril Coliseo El Campín Boletas a la venta en www.tuboleta.com Otro concierto, evento ¡Suscríbete al canal!